¿Cómo nos pinta 2017 y los dos o tres próximos años? Si uno le hiciera caso a las opiniones de la gran mayoría de políticos y de los comentaristas de medios de comunicación, México estaría a punto de sufrir una gran catástrofe. El supuesto apocalipsis mexicano tendría incluso una fecha exacta de inicio, el 20 de enero de 2017. Cuando Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos. Supuestamente el nuevo presidente Trump desatará dos plagas contra México. Anulará el Tratado de Libre Comercio y expulsará a 11 millones de mexicanos que ingresaron y o permanecen ilegalmente en Estados Unidos. Y habrá una tercera plaga, por si no fuera suficiente con las dos primeras. El país vecino construirá un muro a lo largo de la frontera de más de 3 mil kilómetros y obligará a que México financie esta obra. La cancelación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nos dicen, significará un desastre para México. Pues la economía depende de las exportaciones y el 80% de estas van al vecino país del norte. Si Estados Unidos pone restricciones, altos avanceles o de plano prohíbe exportaciones mexicanas, entonces 10 de los 50 millones de trabajadores que hay en México podrían perder sus empleos. Pero si además Estados Unidos expulsa a 11 millones de nuestros compatriotas, entonces el problema de desempleo será cuando menos del doble en comparación con que solo el Tratado de Libre Comercio se cancelará. Además, de pronto habría que tender las necesidades de habitación, educación y salud de 11 millones de personas. Mi opinión es que todas estas profecías de pesadilla no son exageradas, sino casi en su totalidad falsas y carentes de fundamento. En primer lugar, se distorsionan los dichos del entonces candidato a la presidencia estadounidense y ahora presidente electo Donald Trump. En segundo lugar, en la campaña electoral del país y vecino, y casi de cualquier país, las expresiones más tronantes de los candidatos raras veces se convierten en políticas de gobierno. Tan pronto Trump ganó la elección, el tono de su discurso con relación a México se empezó a moderar. Ya no habla de expulsar a 11 millones de mexicanos indocumentados, sino a 2 millones que supuestamente tienen antecedentes criminales. En realidad, la cifra será menor. No hay que olvidar que el gobierno del actual presidente estadounidense expulsó a casi 3 millones de indocumentados. Pero además, la expulsión de 11 millones de personas sería una catástrofe económica para el país vecino, pues muchos de esos indocumentados realizan tareas que los ciudadanos norteamericanos no están interesados en realizar. Respecto al Tratado de Libre Comercio, Trump no dice que lo quiera cancelar. Y no lo cancelará, porque su país resultaría altamente perjudicado con la pérdida de millones de empleos y el encarecimiento de muchos productos. En lo que sí insistirá el próximo gobierno, será en que México no cobre IVA a las exportaciones estadounidenses, de la misma manera que Estados Unidos no cobra IVA a las exportaciones mexicanas. Demanda que resulta razonable. En resumen, no debemos de tragarnos la película de terror que nos quieren vender. Los problemas de México no vienen ni vendrán de fuera. Los problemas vienen de adentro. Y esos problemas más graves son la inseguridad y la impunidad, la corrupción y el fraude electoral que desde 2015 se ha puesto en marcha, con la complicidad de autoridades electorales y que busca consumarse en el año 2018. Sobre esos problemas verdaderos, haré mi comentario la próxima semana.